Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la casa de los famosos México 2024. Primero, en la alfombra del cuarto, si, esa alfombra que parece tener más historias que el propio reality, tenemos a Karim y Mayito en el centro de la atención. ¿Qué están planeando? Bueno, Karim está pensando en hacer una propuesta electoral para que el público la salve. La idea es bastante creativa, una pijamada épica con pintado de uñas y mucho más. Imagínense, los cinco juntos en una noche de chicas con todo el glamour. Por otro lado, Harad de la Torre quiere añadir su toque musical a la casa. Está considerando hacer una canción utilizando instrumentos caseros como ollas, sartenes y cualquier cosa que pueda hacer ruido. Sí, como una banda de cocina. Aunque Karim tiene otra visión, ella está más inclinada hacia el metal. Una banda de metal improvisada en la casa. Karim incluso hace una broma sobre lo que se le está tomando a Mario, diciendo que parece estar un poco loco. Y no solo eso, también bromea sobre cómo las bandas de metal hacen esos movimientos de cabeza y gritos tan intensos. En cuanto a la carrera de costales, la cosa se pone divertida. La idea es que el que pierda la carrera tiene que tirarse a la alberca. Aunque algunos como Harad están sugiriendo alternativas más locas como hacer una serie de saps o desnudarse por 30 minutos. Al final, parece que la opción más sensata es simplemente lanzarse a la alberca, pero con ropa de gala. Mientras tanto, el drama sigue en las votaciones. Ricardo está haciendo todo lo posible para salvarse a sí mismo, sabiendo que si gana, podrá salvarse. Además, si Agustín gana, Ricardo espera que le ayude a salvarlo también. Un juego de estrategias en toda regla. Stan, por su parte, está observando y analizando cómo camina Abril, e incluso sabe sus pisadas. Parece que ha estado un poco distante últimamente, pero Brett le dice que no es nada personal, solo que ha estado más en su cuarto. A pesar de esto, los demás intentan mantener la conversación y la interacción con él. Agustín está empezando a sentir el desgaste. Está comiendo menos, y eso está afectando su energía. Mientras tanto, BrickHit está ganando peso, ya que ha estado comiendo más, especialmente cosas más dulces y calóricas. Parece que la comida en la casa también tiene su propio drama. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.